Mira, lo he dicho aquí varias veces, estoy muy orgulloso, como muchos mexicanos, porque estamos construyendo la obra pública más importante que se esté realizando en el mundo. No hay ninguna obra así, de esas dimensiones, y no es una obra grandota, sino grandiosa. Los amigos con quienes tenemos muy buenas relaciones de China, que hacen obras muy importantes, están construyendo un tren rápido de 700 kilómetros. El tren nuestro son 1.554 kilómetros. Entonces, sí, es una obra de ingeniería civil, ferroviaria, de primer orden. Y no solo es lo material, es que es una obra que comunica a toda una región en donde floreció la gran cultura maya. No hay una región en el mundo así, con tantos sitios, con tantas ciudades, con tantos sitios arqueológicos, con tanta cultura, con tanto arte. Y agreguen que se trata de la selva tropical. Son animales nativos, fauna excepcional, única. Pero agréguenle también de que es una zona turística de las mejores del mundo. No me gusta el que se hable de marcas, pero los que se dedican al turismo hablan de la marca Tulum. Los que viajan saben que Tulum es un sitio conocido en el mundo. Además, sus playas del Caribe son bellísimas. Nada más imagínense lo que es poder nadar con el tiburón ballena. Es toda una experiencia. A mí ya me tocó tirarme de la lancha y enfrentar a ese animal impresionante que viene con la boca abierta. Es enorme. Es algo único. Entonces, es algo importantísimo. Va a ayudar mucho a la gente, a los habitantes del sureste, a los turistas mexicanos, desde luego a los turistas extranjeros. Y vamos a terminar. En diciembre inauguramos.